Música Si escuchas tú de mí la voz que dice te quiero Escuchas tú también la voz de mi corazón Es la manera más sencilla de escuchar a quien de día Dedica sus pensamientos a tu corazón Y es por ti que paso los días y noches soñando contigo Sistiendo tus besos y tiernas caricias de niña Y es por ti que todas las noches me acuesto besando la almohada Sistiendo tu tierna mirada que ronda mi cama Música Y es por ti que paso los días y noches soñando contigo Sistiendo tus besos y tiernas caricias de niña Y es por ti que todas las noches me acuesto besando la almohada Sistiendo tu tierna mirada que ronda mi cama Música 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 Música